Probando, probando, buenas noches, buenas noches, juguemos a Apex, soy Daltante y estaremos jugando en el cañón de los reyes que está de regreso desde el día 21 hasta el 24 de febrero, buen inicio de semana de la bandera, no sé, vamos a movernos para acá, tengo la misión ahorita de jugar un rato Apex, en clasificatoria, pero primero tengo las ganísimas infinitas de sacar esos 2.500 de daño y obviamente jugar en Apex, Oh, ok, interesante, en fin, si no se avisó posiblemente ya tenga esto, ya tendría 550, Ok, vamos a cambiar de leyenda y nada más por los viejos tiempos vamos a agarrarnos a Caustic, A ver que tenemos que hacer por acá, de arriba 5, una sola partida, 200 de daño, ajá, dice Love Line, Ride o Watson, 30 eliminaciones, ok, Gibraltar, Bangalore o, ok, también eso lo puedo hacer al ratito, ahora voy a hacer mis partidas, unas, 1 o 2 partidas de esta, de King's Canyon y ya de ahí, este, me estaría yendo a el perfil de mi esposa para sacar sus retos diarios, el mío ya casi están hechos así que no hay tanto pedo, a la mierda, está tal y como recuerdo este mapa, me recuerdo cuando estaba todo idiota, no sabía que pedo con Apex, recuerdo de hecho mi primer video de Apex, lo comp... bueno, es que era una buena comparación, lo comparaba mucho con Puggy y Weken Puggy, bajaba y nunca tenía arma y me mataban infinitamente rápido, veamos si esa suerte aún me sigue persiguiendo, aquí tenéis a vuestro campeón, what, what the fuck, en fin, vamos a delegar, lo chido era tirarse por aquí, pero igual, donde quiera tirarse el líder estará bien, para donde chingada está ese pinche, chingada, ah caray, me han dejado solo, ok, bienvenidos a Apex, Apex solo, en vista de pájaro, en vista de pájaro, ya valió madre, ahí, atención, primera sangre, ronda 1, empieza la cuenta atrás del anillo, casualmente, ya estoy dentro del anillo, casualmente, ya estoy dentro del anillo, y tengo, ay, a huevos, un compañero cáustico ahí adentro, oh, una de Watson, listo, ahí te ves, tío, los escudos se están recargando, bueno, bueno, estuvo bien, estuvo bien, para hacer mi primera partida, derribar a dos, y hacer 400 daño, no está nada mal, esos dos maricas, que se fueron a la vez, está bien, esperemos que en la siguiente partida, esté mejor, vamos a cambiar, o no, seguir tratando de llevar a cáustico, por los viejos tiempos, cayendo a reyes, marca el camino, con, marca, con X, para señalar, son las 11 de la noche, son las 11 de la noche, otro caustic, entonces, ¿a quién me acabo? Yo la acepto con los dedos abiertos, lo que nos vamos a divertir, no tengo miedo, nunca lo creeré, este es vuestro campeón, está palancado, me quedo sueño, a la gente, así es, vamos allá, soy líder de salto, ponedme a prueba, soy el líder de salto, y os llevaré a donde podamos eliminar más sujetos, preparaos para una muerte inevitable, vale, ¿cómo está mi audio acá? Vamos a bajarlo un poco, a 45, bien, ah, ya el mercadito este, recuerdo que, aquí sería, sería haber buen loot, pero, igual, sería matarnos, es precisamente rápido, qué raro, aún sigo vivo, al parecer, nadie más vino para acá, así que, eso sí me parece extraño, a venir, what the fuck, allí hay una nave de suministros, esta mierda, se paró al lado, ok, escucho, pasos, eran de mis aliados, me imagino, ah, este sí todavía debe hacer, tenemos una nueva parca, hay una nueva parca, sugiero que investiguemos un poco, esta área, aquí hay un G7 scout, ya tengo, gracias, bien, 9 minutos, 15 pelotones, no está mal, no está mal, ok, este es mío, gracias, y tu, pasé la paría, bien, ya tengo alternator, me falta, el anillo se cierra en un minuto, están cayendo más rápido, de lo que esperaba, pero, bueno, es que les caigan, así que, no me sorprende, 12%, aquí hay una granada de fragmentación, ay, me espantó la, no estamos lejos del anillo, la pendejada del caustic, aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 3, eso me serviría, si estuviera pesado, 10 segundos, el anillo está cerca, menos mal, necesito una mejora de arma, selector de fuego, está ahí, probable, debríamos investigar aquí mismo, morir fuera del anillo, sería, absurdo, aquí hay un estabilizador de cañón, aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 1, bien, bien, a ver, no, no, hay un cargador, no, 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 Y aumenten nuestra probabilidad de victoria. Ah, vi el carabelo. Uy, se recuerdo como si fuera ayer este lugar. Bien. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Ya le encontré escudo al enemigo. Ya le ha dado al aliado. A ver. Punto de martillo. Necesito más franco. Que preferencia hiciera triple take que mejor. Sinceramente no sé que le hicieron esa cosa, pero la dejaron bien hermoso. Ahora me siento soñoliento. Ya lo vi. Atención, han eliminado a la parca. Vamos aquí. Bien. Abriendo un túnel. Ok, está haciendo una vida de escape. Está genial eso. Bien pensado Woody. Ay. Ay, estúpido me asusta. Dijeron meme. Ahí hay un depósito de suministros. Vale, vale, vale. Uy, este mapa me trae viejo recuerdos. En mis épocas aquellas. Cuando manqueaba sabroso. 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 Puf. Puta, que veloces. Hay una nueva parca. Un insecto insignificante más, en mi opinión. El sueño me está puteando. El sueño me está puteando. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Bien. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Y empezamos las putas. Localizado uno. Está lejos. La parca ha sido eliminada. Aquí hay munición ligera. Conca baja. He detectado un plan con él. Ah. Sujeto detectado. A ver, qué pedo. Aquí va a llover destrucción. A ver si llama la atención. Sé que ya me exhibí con eso, pero pues. Localizado uno. Cerca. Oh, yeah. Entra para atrás. Voy. Saca arriba, saca arriba Ok, derribaron a todos por suerte Oh, la mierda Uff Me están dando, me han derribado Me disparan, colegas, colegas Me disparan, colegas Como un momento ¿Qué es este? Ya valió. Lo veo todo claramente. Disparando a los sujetos. El anillo está en las proximidades. Un minuto más. Aquí hay una amenaza. Amenaza cerca. Colocando una variable independiente. Lo veo todo claramente. Escucha cerca. Escucha cerca. No mamón. No mamón. Me morí. Adiós. Bien, 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 bien. Dale, dale por la espalda, dale por la espalda. Eso. Oh, lo veo que es todo dorado. ¿Me recogen por favor? Gracias. Bueno, si fueron tan amables de revivirme, creo que estaría muchísimo mejor. Sí, sé que no merezco que me revivan. La verdad, pues que me he hecho cagadota, pero pues bueno. A ver, yo no voy a poder ir por mis armas. Cinco pelotones. Ni de coña te quedes ahí a lootear, Caustic. Dime que tienes con que curarte, dime que tienes con que curarte. Bien. Pero, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Bien. Vale. Cuídate, cuídate, cuídate. Dime que tienes con que... Oh, bueno. Ah, huevo. Tiene con que curarse. No hay pedo, véndeme. Ahora, va a ver. Oh. Cinco pelotones. Podría ser. Ah, que cool. Me va a revivir. Queda un minuto veinticinco segundos, amigo. Bien, gracias, gracias. No hay armas, no hay nada. Aquí hay un escudo corporal. Nivel uno. Nivel uno. Nip. Cincuenta y cuatro segundos. ¡Vuelta a la acción! ¿Qué tan lejos está la zona? El anillo está cerca. Cuarenta y cinco segundos. La presión es emocionante. ¿Qué tan lejos estáis? Ah, la caí. Gracias. ¿Qué tan lejos está la zona? Yo digo que haya un sujeto a la vida. ¡Ah! ¡Allí hay un blanco! ¡Me dispara! ¡Necesito salud! ¡Disparando a los sujetos! ¡Para la mierda! ¡Cao tiene una base! ¡Cao tiene una base solo! ¡Regresa! 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 ¡Me derribaron! ¡Saltando al vacío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Arriba! 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 ¡Listo! ¡Bien! 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 He eliminado a un enemigo! ¡Atentos! Solo dos pelotones más ¡Recargando escudos! ¡Oh! ¡No me acerco! 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 ¡No! ¡No me acerco! ¡Jaja! ¡Cubriendo a mis colegas! Cubriendo a mis colegas Ok, quien quiera pasar por acá está frío Cuidado, cuidado La madre, la madre que la parió Cuantos escudos tiene estos hijos de su putísima madre Bien, 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 bien Atacan dos pelotones diferentes Ah, que mamada No tengo mucho SP pero tengo que hacer algo con eso No mames No alcance a tirar mi ulti Faltan 30 segundos Ah, que mamada Voy a tirar mi ulti para poder A ver si se fueron para abajo Déjame, 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 déjame Ya no me vas a revivir, ya no me vas a poder revivir Si, mejor síguete con... Acá en las cervejas Atención, anillo en movimiento Bien, bien Estamos dentro del siguiente anillo Estamos dentro del siguiente anillo Un resultado positivo, Neto No esperaba que... La partida dura tanto pero... En fin Ok, ok Ya vamos, vamos equipo Ustedes pueden Que no me recupere... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ah, se agachó Otro, 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 otro Cuidado Tírele ahí, tírele ahí ¡Eso! Que no mate el... ¿Quién es con eso? No mam... Con eso le hubieran disparado a aquel rato ¿Quién usa Havok? La Havok no es buena, no Y son dos pelotones Ya son... Somos nosotros y ellos, pues Creo que... Nada más quedarse, wey No, 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 no Tranquilo, tranquilo, cuidado Cuidado, 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 cuidado Si lo revives, si lo revives, si lo revives, si lo revives Si lo revives, si lo revives Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Nada más que se cure este men Ok, está ahí Está ahí con que curarse Que se curó el HP Que tenga con que curarse el escudo Y... Ah, huevo Bien Ahí está enfrente, está enfrente Bueno, 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 bueno Delimiten la zona, delimiten la zona Eso, portal ¿Dónde vas? Ah, arriba Bien No, 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 a la zona Vale Le va a llegar de la derecha No, es que ya no está ahí men Está a la estatura derecha No, es que ya no está ahí men Está a la estatura derecha el disco dorado que haces? te va a comer la zona? te va a comer la zona? no ya ya fue si ya fue que su error fue que se metió al portal de la raid si yo me morí antes jaja pendejos todavía no hace tibak ya tenemos a nuestros campeones de apex ya creo que me voy a dormir pues no queda otra mas que ir a echar el ceñito hasta la proxima por la sombrilla bye